Chóferes del sindicato de taxistas décima sección de José María Morelos se declaran en quiebra por el desplome de pasaje que provocó la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. Julio Chable, líder de la Organización Municipal de Transporte, hoy reveló que suspendieron los pagos de cuotas. La gente hay que darle el servicio, pues lo seguimos elaborando, pero realmente está muy bajo, estamos en quiebra. Literalmente, ¿cuántos taxistas estamos hablando que se encuentran aquí? Julio, son más o menos 170. 170 taxistas, están padeciendo ahorita. ¿Qué opciones han tomado con los propietarios de las placas y los propietarios de vehículos? ¿Se han determinado apoyar a este sector o algo similar? Pues hemos tenido reuniones con el comité y hemos decidido, por ejemplo, el pago de cotas que se hace y los boletos, pues momentáneamente los tenemos suspendidos. Dijo que en su sindicato son 170 los chafieres de diversas rutas. Todos, si bien antes alcanzaban suficiente pasaje, hoy vislumbran un duro panorama. Antes viajaban ocho. ¿Y ahora? Ahorita están yendo tres. Y si hay pasaje, pues va el cuarto, pero no van llenos, van como cuatro, tres, cinco pasajes, solo mucho. Lo mismo sucede con los transportistas locales. El trabajo ha decaído en un 30%. En el local está muy bajo. No está trabajando. Los taxis están como al 30, 40% más o menos. Por lo pronto, en el transporte público se le ha pedido a los transportistas llevar ocho pasajes en referencia de las combis para poder respetar la sana distancia. Y de la misma forma, se realiza un cuestionario a los pasajes por algún síntoma viral. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.